Les doy una recomendación, cuando ustedes vayan a cenar, acaso alguien a partir de ahora pregunto Buenas tardes, sí, ¿cómo está? Sí, yo vengo a cenar aquí con su hija, ¿la comida la preparó usted o la recogió la basura? Hoy vamos a estar haciendo un video diferente a todos los que hemos hecho en el canal hasta el momento Hoy vamos a estar reaccionando por primera vez a los tacaños más extremos del mundo Voy a compararme con la gente de este video a ver qué tan tacaños son y qué tan extremos son esos tacaños de verdad Los voy a poner a la prueba No puedo creer que no te he visto en más de un año, amigo Será bueno verte y por fin conocer a Rose Esta es la primera vez que invito a mi casa a Matt y a su novia Rose Kate Hoshimoto, ¿eh? El hecho de que sea chinita, los chinitos tienen fama de ser bastante económicos Matt es un amigo que conocí cuando estudiábamos para nuestro examen de grado Bien, te veré mañana Sí, adiós Adiós Así que pensé que sería una buena oportunidad para que probara la comida de basurero ¿Eh? ¿Qué dijo comida de basurero? Y ya yo les iba a decir a ustedes que la comida no estaba mala Porque mira, si ustedes se fijan allá atrás, dice orgánica La comida orgánica es la comida más cara que hay en el mundo, ¿eh? Luego de graduarme de la universidad, me di cuenta que gastaba 25 dólares a la semana en comida Si 25 dólares de comida no es nada con 25 dólares de comida a la semana Es que eso no te da ni para comer, tú, Burger King Odio ser pobre, lo odio ¿Cómo puedo gastar tanto dinero en comida? Me queda un poco de comida que saqué de la basura el otro día, pero no es suficiente Necesito más para la cena de mañana con Matt y Rob Yo no puedo creer esto Yo no puedo creer ¿Esta camiseta tiene aquí? ¡Ay, Dios mío! ¡Miren la camiseta esa! ¡Miren esa camiseta, gente! ¡Miren esa! ¿Ustedes no han visto un meme que hay por Facebook? Que sale el hombre con el calzoncillo todo rispeado Y dice, todavía aguanta ¡Eh, mira! ¡Esa china es eso! ¡Ay, Dios mío! No, 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 no Pero eso tiene que ser mentira Los dueños de las tiendas no quieren que revise su basura y me echan de ahí Pero si me visto como mendiga, quizás se compadezcan un poco y me dejen tranquila Yo a ella lo dejaría hasta un poquito más sucio porque está limpio Está roto pero está limpio Debería un poco restregarlo y contraracer o algo Para que se le ponga un poco cochinillo Hasta acá me llega el olor a la pobreza Es hora de hurgar la basura ¡Ay, Dios mío! Reviso la basura de restaurantes y locales caros Hay destinos peores que la muerte Estos locales muchas veces tiran comida de gran calidad Incluyendo comida orgánica y deliciosas comidas preparadas ¡No, pero no! ¡Frutas no! ¡Aquí hay muchas uvas! ¡No cojan las frutas! ¡Ay, Dios mío! ¡Jesucristo! Supongo que han retirado estos tomates por estar en un lote que tenían tal vez uno o dos Oye, pero ese tomate está bueno Cuando eso ocurre, tiran todo el lote a la basura ¡Muchacho! Los tomates son muy caros y nunca gastaría dinero en ellos Se ven un poco mojados ¡Hay mucha lechuga aquí! ¡Ay, Dios mío, Jesús! Busco comida en buenas condiciones Comida limpia en paquetes O selladas que no han sido abiertas Oye, las uvas que ibas a coger no estaban selladas, ¿eh? Esta parte la entiendo un poquito Pero las uvas no estaban selladas, por favor ¡Miren, encontré comida preparada en esta bolsa! Aquí hay pollo acompañado con espárragos ¡Ay, caballero! ¿Quién quiere pollo acompañado de espárragos? ¡Ay, Dios mío! Mucha gente cree que porque un alimento llega a su fecha de expiración De repente se vuelve venenoso ¡Naja! Pero eso... Eso sí es mentira Sí, eso es mentira Quiero asegurarme de que la comida esté buena y lo más fresca posible para mis invitados Sí, bueno ¿Quién tiene hambre? ¡Oh, miren, es un pastel! Con postre y todo El muchacho que viene a comer a su casa se va con postre y todo Una cena de lujo ¡Oh! Hay otro pastel en esta caja Pero ese no está sellado, hija ¡Ese no te lo lleve! ¡Oye, disculpe! ¡No puede hacer eso! Ah, solo reviso si tienen comida en sus bolsas que pueda usar Vestirme como mendiga no sirvió esta vez Aunque no me asusta porque una vez que la basura está en el basurero Es propiedad pública ¡Ay, Dios mío! Eso no estaría tan seguro, ¿eh? No estaría tan seguro que eso sea verdad Normalmente me como mi comida de basurero directo del paquete Pero, como esta noche tendré visitas La calentaré en una olla Les doy una recomendación, ¿eh? Cuando ustedes vayan a cenar Acá sea alguien A partir de ahora pregunto Eh, buenas tardes Sí, ¿cómo está? Sí, yo vengo a cenar aquí con su hija ¿La comida la preparó usted? ¿O la recogió la basura? ¡Ay, Dios mío! Es que se ve hasta bien, ¿eh? Huele bien Sí, ¿no? Pero, y lo vas a echar todo junto Acaba de preparar un arroz chino, ¿eh? Lo juntó todo y lo hizo todo junto, caballero Hola, Kate Hola, Matt Qué bueno verte ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto de verte Ella es mi novia, Rose Hola Es un gusto Es un placer conocerte al fin No había visto a Matt en más de un año Y no conocía a Rose Mi primera reacción al entrar fue ¡Wow! Esto es muy pequeño y está repleto Esto ya no es divertido Es triste Esto es mi sofá improvisado Este colchón lo tomé de un basurero de un edificio ¿No te da miedo que tenga cosas al centro? ¿Tucarachas? Sí Tengo bolsas plásticas encima Ay, Dios Que no acumule motas de polvo Eso no es algo que yo haría No No Esta es una pequeña mesa que encontré en la calle No hay que exagerar tampoco, ¿eh? La mesa y eso está bien ¡Está bien! Eso no tiene nada que ver, caballero Un mueble Eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver Eso lo he hecho hasta yo Y esta silla la encontré ayer en un contenedor de basura Pero aún así estaba en la basura, así que no sé ¡Vaya, Matio, dale, prepa Anda, millonario, dale, arranca! ¿Entonces nunca has comprado muebles? No, nunca gasto dinero en muebles Yo nunca he comprado muebles tampoco, ¿eh? Realmente puedo ver Estos tenis tienen unos 12 años Es hora de deshacerse de ellos ¿De dónde los sacaste? ¿Entonces nunca compras zapatos nuevos? Yo tengo pullovers de 10 años, gente Y más de 10 años Y los tengo ahí todavía Bueno, aquí es donde duermo ¿Duermes en esto? ¡Wow! Esto no se ve para nada cómodo En realidad es muy cómodo Esto es una colchoneta de yoga Yo dormía una colchoneta de yoga También Cuando me estaba mudando sobre todo Que estaba en las dos casas Y todavía estaba mudando muebles Para un lado Y me estaba quedando en la otra casa Porque tenía todas las computadoras El trabajo y eso Yo dormía una colchoneta de yoga Es súper cómodo que se duerme No tengo pruebas Pero tampoco dudas Se ve muy incómoda Sí No debe ser muy suave La verdad es muy cómoda para recostarse Deberían probarla Oye, eso no tiene nada que ver Que sea suave Si dormiré en el piso Es lo más saludable del mundo No me importa lo que digan Matt y Rose No viven conmigo ni nada Así que No compraré una cama Solo porque ellos piensan Que es incómoda Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Kate trabaja muy duro Y no gasta dinero en nada Eso es algo Desconcertante para mí Este apartamento Venía con una cocina Y un horno a gas La compañía de gas Me cobraba una tarifa mínima De 17 dólares Miren la cara La cara de la muchacha Esa es un poema Así que usas esto en su lugar Sí Ahora uso esa cocina eléctrica Pero no es mucho dinero Ay Dios mío Los cubanos ahora mismo Se parten de la risa Se parten de la risa Esas hornillitas eléctricas Idénticas a las que cocinamos en Cuba Son solo 17 dólares Todo suma Todo suma La pregunta es ¿Para qué esa mujer está ahorrando? ¿Para qué? Nunca he comprado muebles Mira ¿Qué es eso? Son sillas No, ella ve Ella ve un basurero Y se le hace la boca agua Mira que buena está la silla esa Esta silla está muy sucia Pero esta otra se ve limpia ¡Gracias! Esta fiz la borracha